Estilócratas, hoy vamos a hablar de una reconocida casa de moda francesa, Hermes, marca llena de historia y tradición. Propiedad familiar durante cinco generaciones que se ganó el privilegio de ser un símbolo de clase en todo el mundo. Desde sus inicios en la guarnicionería y artículos finos de cuero ecuestre, Hermes hoy es mejor conocido por sus bolsos de mano, así como por una gama de otros artículos de excepcional calidad. Una marca que ha recorrido un largo camino de dos siglos y hoy profundizaremos en la historia de esta icónica marca. En 1801, Thierry Hermes nace en Krefeld, Alemania. Su padre, un inmigrante francés y su madre alemana. En 1828, la familia Hermes se muda al norte de París, donde Thierry aprende el oficio de la fabricación de cuero y comienza a fabricar arneses. Para 1831, Thierry y su esposa dan la bienvenida a su primer hijo y eventual heredero de Hermes, Charles-Emile Hermes. En 1837, Thierry funda la casa francesa Hermes como un taller de arneses a lo largo del barrio de Grands Boulevards de París. Su taller sirve a los nobles de Europa. La casa también crea arneses y bridas de hierro forjado para el comercio de carruajes. Para 1855, los arneses y bridas forjados de alta calidad ganan gran reconocimiento. Gana la medalla de primera clase de la exposición de París. En 1867, Hermes gana la medalla de primera clase por segunda vez en las de París. Thierry Hermes fallece en 1878. En 1880, el hijo Charles-Emile se hace cargo de la gestión del taller de su padre y traslada la tienda a una ubicación diferente, donde permanece hasta nuestros días. Su nuevo enfoque es en las ventas minoristas internacionales, que atienden a la élite de Europa, Rusia, África del Norte, Asia y América. En 1900, con la ayuda de sus hijos Adolf y Emile Maurice, Charles-Emile diseña un bolso destinado a permitir que los jinetes lleven sus sillas de montar con ellos. En 1902, Charles-Emile se retira dejando el negocio a sus hijos Adolf y Emile Maurice. Para 1914, Emile Maurice comienza a equipar al zar de Rusia con sillas de montar. Debido a esto, Emile Maurice obtiene derechos exclusivos para el uso de la cremallera en artículos de cuero y ropa, convirtiéndose en la primera persona en Francia en introducir este dispositivo. En 1918, Hermes presenta la primera chaqueta de golf de cuero con cremallera, diseñada para Edouard, el príncipe de Gales. Debido a su acuerdo con derechos exclusivos, la cremallera se conoce en toda Francia como el cierre Hermes. Se presentan los primeros bolsos de la marca en 1922, después de que la esposa de Emile Maurice se quejara de no poder encontrar uno de su agrado. La bolsa está diseñada personalmente por Emile Maurice. Hermes presenta la primera colección de ropa de alta costura para mujeres, que incluye trajes de baño en París de 1929. En 1935, Hermes lanza uno de sus productos originales más icónicos, la bolsa SAC à Dépêcher, que luego se conocería como la bolsa Kelly. Dos años después, Hermes presenta la bufanda de seda que instantáneamente se convierte en un gran éxito entre celebridades como Jacqueline Kennedy. Se establece la división de perfumes de Hermes en 1950. En 1951, Emile Maurice Hermes fallece y Robert Dumas Hermes, esposo de Jacqueline Hermes, se hace cargo de la compañía con el perfumista Jean-René Guérin, esposo de Aline Hermes, ambas bisnietas de Thierry. En 1978, el tatara tataranieto de Thierry Hermes, Jean-Louis Dumas, se hace cargo de la compañía. En 1981, se presenta la icónica bolsa Birkin, que lleva el nombre de la actriz británica Jane Birkin. La icónica bolsa ha sido mejor inversión que las acciones o el oro en los últimos 35 años. En 2003, Patrick Thomas se convierte en el nuevo jefe de Hermes. En 2012, el miembro de la familia Hermes de sexta generación, Axel Dumas, es nombrado CEO de la compañía y hoy sigue en el cargo. Esta fue la breve historia de la casa de modas Hermes, una marca que marcó un antes y un después. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Compartimos nuevos videos todos los días. Los esperamos en el siguiente video. Estilócratas.